¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, peces! ¿Peces? ¡No pescar! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No! ¡Oh, peces! ¡Wow! ¡Oh, peces! ¿Qué es eso? ¡Roma! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Lavo el auto! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Helado! 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 ¡Ah! ¡Helado! ¡Quiero un helado! ¿Cuál quieres? ¡Ululet! ¡Está bien! ¡Es para ti! ¡Helado! ¡Súper el helado! ¡Súper el helado! ¡Oh, no! ¡Rama! ¡Ya sé! ¡Hola! ¿Quieres un super helado? ¡Sí, sí, sí! ¡Camboy! ¡Mi vestido! ¡Gracias, Catboy! ¡Oye! ¡Oye, detente! ¡Oye, oye! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Gecko! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Clep your hands! ¡Clep your hands! ¡Listen to the music! ¡Clep your hands! ¡Todo es mío! ¡Oh, no! ¡Diana! ¡No me gustan las arañas! ¡Roma! ¡Bien, bien, mañana! ¡Clep your hands! ¡Clep your hands! ¡Listen to the music! ¡Roma! ¡Guau! ¡Linda pelota! ¡Dame, dame! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Clep your hands! ¡Clep your hands! ¡Listen to the music! ¡Clep your hands! ¡Alto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Es mío! ¡Yo también quiero! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero el pato No hay problema No, 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 no Estás loca ¡Viva la canción! Stamp your feet, stamp your feet ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!